Más Ok, pues yo regreso a mi programa de medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez en esta bella mañana de 9 de enero del año 2018, 2018, 2018 Miren, ahora vamos a hablar un poco acerca de la cúrcuma, mi producto tabletas de cúrcuma marca doctor Antonio Chávez, marca doctor Antonio Chávez, revisa que cada producto tenga mi fotografía y tenga mi nombre, marca doctor Antonio Chávez, miren, es un artículo que salió el año pasado, por ahí por diciembre del año pasado, en donde se reportan, o sea hacen algunos cuestionamientos acerca de la cúrcuma El poderoso ingrediente de la cúrcuma La cúrcuma te puede ayudar mucho para proteger el hígado, protege mucho el hígado según algunos experimentos que se han hecho en la Universidad Médica de Graus, Austria También la curcumina, que es el ingrediente de la cúrcuma, inhibe el crecimiento de las células cancerosas de piel Principalmente se ha ocupado para el melanoma maligno y el cáncer de mama Esto según los estudios que se han hecho en la Universidad de Texas Entonces, la gente que tenga manchas en la piel, esos lunares que empiezan a crecerle y que crecen, son lunares negros que crecen, dan comezón y luego sangran o les empieza a salir líquido Tenga muchísimo cuidado porque ya no es un lunar, se puede tratar de un melanoma maligno Y en la mama, mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama, tomen cúrcuma, por favor tomen cúrcuma Viene en forma de tableta, se toman dos tabletas de cúrcuma con el desayuno O bien una tableta de cúrcuma tres veces al día con calimento También hay algunas investigaciones que apoyan el uso de la cúrcuma en la enfermedad de Alzheimer Ya que en algunos países la incidencia de Alzheimer es terrible O sea, hay mucha gente que tiene demencia senil a muy temprana edad Y bueno, la cúrcuma se ha ocupado mucho en este tipo de padecimiento Saludos a quien nos esté dando like en este momento Entonces háganlo por favor, utilícenla, utilícenla Ahora bien, en los enfermos de artritis, osteoartritis de rodilla, artritis de las manos, artritis del codo, artritis de los tobillos, artritis de la columna vertebral Van a presentar un 50% de mejoría en los primeros 15 días Cuando comienzan a tomar cúrcuma en forma de tabletas La mejoría se va a ver en que va a bajar muchísimo el dolor, la intensidad del dolor va a disminuir mucho Y la rigidez, es decir, la tiesitud Ya no se van a sentir tan tiesos Y el dolor va a disminuir muchísimo, muchísimo En los primeros 15 días de tratamiento con cúrcuma Se toman una tableta en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche Ahora, en conclusión, hay una revista llamada Avances Experimentales en la Biología Médica En el año 2007, en alguna de sus revistas, se mencionó que la curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma Tiene una actividad antioxidante, es decir, desintoxica la sangre, antiinflamatoria Por eso es que a todos los pacientes que acuden a consultar conmigo Por dolores en los huesos, dolores en las articulaciones Rápidamente mejoran de los dolores en la artritis Tiene una propiedad antiviral, antifúngica, es decir, mata los hongos Y contra el cáncer, además, se está tratando mucho el Alzheimer para esto Ahora, a la cúrcuma se le llama la reina de las especies La reina de las especies, porque es una especie, se utiliza para cocinar Para darle un buen sabor a los alimentos Ahora, en conclusión, la cúrcuma, tú la puedes ocupar también para el control de la diabetes Para el control de la diabetes, para la digestión Mejora mucho la digestión, para aquellos que tienen pésima digestión Por acá comen y luego, luego sienten que se empanzó Que no les hace efecto la comida Bueno, tomen una tableta de cúrcuma después de cada alimento Y ahorita va a haber muchísima gente con este problema digestivo En los cuales les va a dar diarrea Se les va a inflamar la panza Van a tener muchos gases Se les va a ir el apetito Se van a sentir empachados Pero es por las atragantadas que se pusieron ahora en las fiestas navideñas Comieron muchísimo Conozco gente que si la invitaban a comer en la casa de la tía, se iban a comer allá Si la invitaban en la casa del primo, ahí se iban en el primo Con la comadre, con la tía, el tío El chiste era que se la pasaban comiendo todo el tiempo Todo el tiempo, todos los días tenían grandes comilonas Ahora bien, ¿cómo quedaron ahorita los primeros días de enero? Pues con pésima digestión Eruptan acedo Eruptan con un mal olor, con olor a huevo Que tienen mala digestión Se les inflama, tienen hasta calor Calentura les da en el abdomen Fier intestinal Que se tomen la cúrcuma en una tableta con cada alimento Baja los niveles de colesterol Y ayuda a obtener un peso ideal Vengan a vernos si ustedes padecen de algún problema de este tipo Pueden tomarse mi producto cúrcuma Marca doctor Antonio Chávez Viene mi fotografía y tiene mi nombre Con mi fotografía y mi nombre Acá en la ciudad de Puebla En Boulevard Norte Cerca de la Fayuca Entre Plaza Los Gallos Y junto a la Farmacia del Ahorro Boulevard Norte cerca de la Fayuca Entre Plaza Los Gallos Y junto a la Farmacia del Ahorro Lada Nacional 01-22-22-48-88-93 Saca una cita para la consulta médico naturista Al 248-88-93 248-88-93 Y también mi celular 22-25-47-22-89 22-25-47-22-89 Es el teléfono de mi celular Whatsapp Puedes mandarnos ahí tus opiniones Tus sugerencias Y en Facebook Pues Yo te sugiero que te suscribas a mi página Con mi nombre José Antonio Chávez Porque ahí les doy contestación A todas las preguntas que me hagan En base a los problemas que tengan Soy tu amigo Tu servidor El doctor Antonio Chávez Visítame en Cholula Calle 7 Norte Número 7 A media calle del Cerezo Calle 7 Norte Número 7 A media calle del Cerezo Compra ahí mis tabletas de cúrcuma Marca doctor Antonio Chávez Susi Así es Bueno pues recuerden ustedes Que estamos también Aquí En Puebla En Boulevard Norte Junto A Plaza Los Gallos El teléfono es el 248-88-93 Y bueno todos los productos Aquí tenemos cúrcuma Tenemos el extracto de jengibre Que también es otra especie más Que se utiliza para tratar Dolores de las articulaciones Para bajar los niveles de colesterol De que se ha ido Pero sobre todo Un poderoso antioxidante Así como la cúrcuma Como lo que habló el doctor Que quita las manchas De 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 Que puedes conseguir Aquí en Puebla En Boulevard Norte Junto a Plaza Los Gallos El teléfono es el 248-88-93 Y recuerda que te vamos a consultar Ahorita a partir de las doce y media Del día doce y media A las A las cinco de la A las cinco y media de la tarde En horario corrido De lunes a sábado Y los domingos de diez de la mañana A dos de la tarde Búscanos Con mucho gusto vamos a estar atendiendo Te el día de ahora Y bueno pues allá En Chorula siete norte Número siete Media cuadra Del Cerezo El teléfono Dos cuarenta y siete Tres y treinta Ahí también está Eli Que te va a atender Y tiene de venta Nuestros productos Recuerda Nuestra botas de ofrasia No te olvides De ella Tenemos nuestra botas de ofrasia Ella subió Pero no No crean que subió Mucho Ábrele a Dos cuarenta y ocho Echenta y ocho Echenta y ocho Echenta y tres Conecita También Pueden ustedes Comunicarse con el Doctor Charo Veintidós Veinticin Veintidós Veinticinco Cuarenta y siete Veintidós Ochenta y nueve Y el Veintidós 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 Cuarenta y dos Treinta Ochenta y tres Que son los números De la salud A los que tú te puedes dirigir Y en ese mismo momento Te vamos a dar información De cuáles son los productos Que tenemos en venta El precio de la cúrcuma Y bueno Sobre todo No se te olvide Que tenemos el manual De cocina La turista Muy al estilo Del doctor Antonio Chávez A donde como siempre Y como todo Todo el tiempo Hemos estado hablando Implica desde Ahí mismo En el momento mismo En que cambias Tu alimentación Un gran cambio Dentro de lo que es La salud Tu salud Los cambios que vas a hacer En tu vida Vamos a una pausa Y regresamos Salud